Sobre el tenue resplandor del atardecer Sobre el horizonte mi recuerdo es que Volviendo la vista atrás en mi oscuro andar Te diré que pude ver solo soledad Te diré que pude ver solo soledad Tal vez solo un momento de incertidumbre más Protagonice el encuentro entre tú y tu realidad Solo en tu gran butaca nos ves ironizar No es justo que haya alguien con derecho pleno a gozar De ti, de mí, de ti, de mí, de ti 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 De ti, de ti, 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 de ti Los músicos recuerdan el tiempo que pasó Sin despertar insomnios su triste relación de amor De ti, de ti, de ti Cuántos años volaron montando la canción Cuánto sueño perdido, pero está lista la canción De ti, de ti, de ti, de ti, de ti De ti, 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 de ti Cine en ma Cine en ma Na 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 Cine en ma Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde estará? ¿De quién será? En mi balcón? Su queja puedo ir recordará. Quizás la vieja historia de amor que gastó conmigo el mar. Siempre el mar. Mi condición. Un diamante fiel del mar. Me ayudará. Seguirá. ¿Qué ocurrirá? El mar. Amigo. En mi mal. Amigo. Él recordará. Recordará. Quizás. Quizás la vieja historia de amor que gastó conmigo el mar. A siempre. A siempre el mar. O aún el mar. Nun. Estáis. Ya. 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 ¡Gracias! 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 Bebe de mí y te entrañas, mi amor Solo por mí lo engañas, mi amor Caminando por la estación En las sombras oigo su voz ¿A quién va? Hermosa palabra, identificación No la tengo, lo siento, señor Acompáñennos El sol saldrá y yo seguiré en la prisión Nadie sabrá por qué, solo quiero Despertarme en un lugar donde nadie sea más Donde pueda hacer mi hogar Donde sea libre de amar El sol saldrá y yo seguiré en la prisión Nadie sabrá por qué, solo quiero El sol saldrá y yo seguiré en la prisión Nadie sabrá por qué, solo quiero Quiero despertarme en un lugar donde nadie sea más Nadie sabrá por qué, solo quiero Donde pueda hacer mi hogar El sol saldrá y yo seguiré en la prisión El sol saldrá y yo seguiré en la prisión Hace tiempo que estoy pensando No puedo soportarlo más Se impone un cambio Se impone un cambio Se impone un cambio El sol saldrá y yo seguiré en la prisión Un día de estos dos me voy a volver Una persona seria La experiencia ha creado de una vez Mi amarga existencia Las alternativas de la universidad Las alternativas de la universidad Sumieron mi inquietud en parrón Soportar más tiempo al delante pamparrón Que crees que las aulas lo convertirán En un santo sano intelectual Nunca volveré allí Sé que el tiempo que perdí Si tú No me lo revolverás No lo olvidaré jamás Un día de estos dos me voy a volver Una persona seria La experiencia La experiencia Ay Dios de una vez Mi amable existencia Mi amable existencia Mi amable existencia Mi amable existencia En lo concerniente Al capítulo de amor Sé que nunca fui Sé que nunca fui buena pareja Volveré a ser Volveré a ser El obstáculo que fui Mi amable existencia Mi amable existencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. Aunque ahora te asumes a otro lado, aunque vistas de algún nuevo sabor, mi voz espera tu cuerpo acariciar, mis ojos buscan tu huella al pasar. Música No he perdido tu recuerdo aún No he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. No he perdido tu recuerdo aún no he perdido tu recuerdo aún no he encontrado otros labios igual. la pena está con el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!